La fiebre es un aumento de la temperatura corporal. En condiciones normales, la temperatura corporal se mantiene estable entre un intervalo de 36,5 a 37,5 grados Celsius de temperatura. Sin embargo, cuando hay fiebre, este valor aumenta y suele estar por encima de 37,5 y, sobre todo, de 38. La causa más frecuente de fiebre son las infecciones. Las infecciones pueden ser víricas, bacterianas o por otros microorganismos. La fiebre se produce porque nuestro organismo reacciona frente a las infecciones. A través del sistema inmune se sintetizan unas moléculas que, finalmente, aumentan la temperatura corporal, que es lo que conocemos como fiebre. La fiebre es muy frecuente. Cualquier persona, a lo largo de su vida, presenta fiebre. Entonces, hay que distinguir claramente si el paciente es una persona sana previamente y tiene fiebre, pues puede tomar un paracetamol y esperar un poco para ver cómo evoluciona. Sin embargo, en los casos en los que la persona tiene unos antecedentes de enfermedad, como es un trasplantado de órgano o de médula ósea, es un paciente inmunodeprimido porque hace un tratamiento con quimioterapia, o es un paciente que recientemente ha sido sometido a una cirugía o a una prueba endoscópica, entonces tiene que acudir a urgencias en cuanto tiene fiebre, porque puede presentar unas complicaciones.